¿Qué es la unión que se ha dado entre el INCA y el Cenecine? ¿Qué es la unión que se ha dado entre el INCA y el Cenecine? Me parece que logramos hacer varias actividades desde la presentación de cine formal en una sala de cine tradicional y complementamos con otras actividades paralelas que se desarrollaron en galerías formales como también en espacios culturales alternativos de base. Este es un proyecto que nace desde una necesidad de haber sido estudiante, migrante, después vivir durante una década en Argentina y viajar durante un año por Sudamérica encontrando las mismas similitudes y necesidades de la cultura ecuatoriana ante el mundo. El Estudio Cristal fue sede del Festival Cordillera, donde se proyectaron unos cortos seleccionados de BILF, que es otro festival, y se presentó la muestra de James Verdesotto, la obra gráfica de pósteres de películas. Hoy el festival tomó sitio en Estudio Cristal, un espacio donde usualmente se difunden métodos de fotografía súper antiguos, súper olvidados por el paso del tiempo. Es de la Estonespeica, que posiblemente es el más viejo, pero también el más popular. Es un lugar muy interesante de experimentación. Me parece muy inteligente por parte del Festival Cordillera haber tomado sitio acá. Nos pareció muy interesante poder hacer una actividad que tenga que ver con el cine y que además tenga que ver con abrir el espacio a la comunidad y que pueda ser una fecha donde pueda abrirse la puerta del espacio, donde se pueda ver cine, además de otro país. Nos pareció que estaba buenísimo ser sede del Festival. En el Festival Cordillera presentando dos películas, una que se llama El puto inolvidable y la otra Como una novia sin sexo. Yo empecé a estudiar cine en el año 2001 porque quería hacer una película. Esa película se llamaba Como una novia sin sexo. Así que digo, estar hoy, en 2017, presentando la película por la cual estudié en la Escuela Nacional de Cine, en la NERC, que para mí es como una locura. Tuvimos una charla, un conversatorio con varios directores ecuatorianos y argentinos que estaban dentro de la selección de las películas que estaban programadas y de los cortos, en el cual tuvimos un desarrollo muy interesante porque se dieron varios puntos de vista y eso también es importante, que entre productores puedan tener estos idas y vueltas y que quienes vienen a presenciar también puedan consultar y intercambiar opiniones. Creo que lo más interesante está en poder revelar un poco de lo que sucede en el estudio. Tener la oportunidad de poder asistir a una cosa así y gratuita es una joya, quizás que hay que aprovechar. Poder dar una charla así en Buenos Aires, en un contexto de festival de cine, me parece muy lindo y lo agradezco. Estuvimos la presencia de algunos realizadores que estaban a la expectativa para ver si es que ellos eran los ganadores y entregamos el premio a Colmena como el mejor largometraje votado por el público argentino, lo cual generó mucha alegría entre varios de los asistentes. Entregamos el premio a Feriado, que es la película escogida por el jurado que era para la mejor película ecuatoriana y entregamos dos premios de cortometraje, uno para José Ignacio Correa y otro para Diego Fío para que puedan producir un nuevo cortometraje con música original gracias a una alianza estratégica que se hizo con el empedrado Music. Bueno, es el cierre del Festival Cordillera, del cine ecuatoriano en Argentina y voy a cerrar cantando unos temitas acústicos. Estuvo bueno y siento eso, que éramos como todos medio pares, independientes, gestionando movidas más alternativas, que proponen algo nuevo, que no se ve mucho y bueno, consiguiendo también lugares muy lindos para proyectar. Recibimos una muy buena aceptación del público argentino, de las películas que nosotros seleccionamos como complemento de las películas ecuatorianas. Bueno, primero me parece muy lindo que existan este tipo de proyectos de enlazar países latinoamericanos que traten el cine latinoamericano y también que toquen la temática LGTB. Creo que se siente y se debería hacer muchos, muchos, muchos años de acá a lo que sigue. Hermosa, fabulosa. Creo que tiene que haber una tercera edición y me gustaría mucho que Colmena esté en Ecuador, tenemos que hablar. Me parece buenísimo que existan festivales de cine ecuatoriano en el mundo, como este en Argentina, otro que hay en Nueva York. Eso me parece grandioso que el cine ecuatoriano en verdad tenga, aunque sea una semirita en países del mundo donde se puede exponer y siempre hay ecuatorianos donde pueden asistir a ver. A que ustedes hayan logrado traer al festival, empezar a mixear, a mezclar lo que es el relato cinematográfico con la experiencia en vivo, me parece que es para brindar, para celebrar y para intentar, insisto, en que sea una experiencia mucho más regular, más cercana, que se repita más en el tiempo. Gracias por ver el video.